y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. De una forma muy especial agradecemos su disposición y su tiempo doctor Jesús Juan para compartir su experiencia y todo su conocimiento en este tema tan importante que son los agrobosques y particularmente en el cultivo de piña. Y sin más preámbulo, le dejamos el escenario y nuevamente bienvenido a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias. Sí, muchísimas gracias Miguel Ángel, también a ti Miguel y por supuesto al doctor Luis Alfredo. Lo recuerdo con mucho gusto, Miguel pues que es de por acá pero anda en aquellos lugares, pero recuerdo aquel evento al que tuve la oportunidad de estar con ustedes y pues la verdad es que me da mucho gusto volver a encontrarnos y pues sobre todo ahora con el lanzamiento de este programa de maestría en agroforestería que es un tema pues muy interesante para muchos pero poco conocido para una gran cantidad de personas y pues me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes sobre lo que estamos haciendo por acá. Muchas gracias por la invitación a Miguel, a ti Miguel también y a todos por esta invitación. Me siento muy agradecido. Gracias doctor, continuamos ahí este doctor Miguel Prado. Un saludo Jesús, un saludo, qué bueno verte de nuevo por acá. Hace algún tiempo pues ya nos ves, seguimos aquí en el mismo lugar pero ya con otros proyectos y ojalá que nos puedas seguir acompañando aquí, hay estudiantes, veo estudiantes de progrado, creo que veo estudiantes incluso de licenciatura de Ingeniería de Agroforestal, es un gustazo, bueno, que puedan escucharte desde tu experiencia. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida y cedemos los micrófonos al doctor Jesús Juan para que nos hable de los agrobosques en Jalisco. Adelante Jesús. Sí, muchas gracias Miguel. Bueno, voy a permitirme compartir la presentación que tengo. Les decía hace rato, yo me emocioné cuando me invitó Miguel y yo creí que iban a ser como cuatro personas y Miguel, la verdad es que puse un montón de cosas, pero ustedes me detienen o me van presionando para avanzar en esto, ¿no? La idea de, no sé si alcanzan a ver la presentación. Se está cargando. Ah, ok. Ahora se ve. Ya se ve. ¿Sí? Sí, ahora lo puedes desplegar en pantalla completa. Bueno, se las pongo en pantalla completa y la verdad es que ustedes me van luego diciendo cómo va. Ah, vale, vale. ¿Sí? Como te sientan más cómodo, si quieres dejarla de la otra manera, también se ve. No, puede ser así y ustedes me van diciendo, siéntanse con la libertad de preguntar en cualquier momento y vamos avanzando. Bueno, la idea el día de hoy es platicarles un poco, aunque hay mucho que hablar sobre el tema de los agrobosques en México. La idea, bueno, es, yo titulé la plática así, Agrobosques en México, evaluación de la sustentabilidad en el agrobosque Piña. Y la idea es platicarles, pues, déjenme ver si avanza. La agenda que yo plantee para la plática de hoy es hablar un poco sobre la agroforestería y la etnoagroforestería, sobre todo pensando, pues, en que es el programa de ciencias agroforestales que acaban ustedes de crear. Y, bueno, darles un poco el contexto sobre el tema de la agroforestería. El segundo punto, hablar algunas generalidades sobre los agrobosques. Algo me parece que es nuevo en el tema de la agroforestería y, sobre todo, porque estamos desde la red de sistemas agroforestales de México, ahora hablando mucho sobre este tipo de, o este grupo de sistemas agroforestales, de los cuales poco habíamos hablado en la agroforestería, desde el conocimiento tradicional que tenemos desde hace algunas décadas atrás. Luego, también quisiera hablarles sobre el agrobosque en particular de Piña, porque me parece que es un tema que muy poca gente conoce, aunque yo ya platiqué algo de esto hace un par de años por allá con ustedes. Y cerrar con el tema de la evaluación de la sustentabilidad en los agrobosques. Entonces, básicamente quiero hablar sobre esto. Espero poder abarcar en el tiempo la temática. Y, pues, estoy a sus órdenes, si tienen dudas o preguntas. Me gustaría iniciar con un par de diapositivas que tienen que ver con, pues, algo que han dicho dos personas a las cuales yo respeto mucho y que, bueno, considero que son como parte de quienes me han formado en el tema este del trabajo que hago con agroforestería. Y una es una frase, un principio que ha dicho en algunos trabajos el doctor José Sarucán, uno de los primeros ecólogos en el país, y que nos da, yo casi creo, una forma en la que tenemos que pensar si queremos seguir alimentándonos y estar en este planeta en el futuro. Y él dice que la forma en que se produzcan los alimentos en las siguientes dos o tres décadas de alguna forma definirá el grado de conservación de los ecosistemas naturales del planeta. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahora en términos de nuestra actividad humana y de la cual voy a hablar en otra diapositiva más adelante, que nos pone como un panorama de qué estamos haciendo y que todo el mundo está hablando de estos como procesos de degradación y de destrucción que estamos haciendo en el planeta en el que vivimos y que prácticamente solo tenemos uno para estar aquí, ¿no? Otro de los grandes maestros que considero para mí y sobre todo porque tuvieron que ver mucho con la formación que tengo hoy en día es de Steve Glissman, uno de los grandes agroecólogos, yo creo, a nivel mundial. No es el único, pero ahí a mí me parece que él habla muy bien de muchas cosas que deberíamos estar trabajando actualmente, ¿no? Y él, por ejemplo, dice que entre más se parezca un agroecosistema en cuanto a su estructura y función a los ecosistemas naturales de las regiones geográficas donde nos encontremos, más grande será la probabilidad de que dicho agroecosistema sea sostenible. Y esto, hace rato hablando con Miguel un poco, hablaba del potencial que tienen ustedes en su región precisamente para trabajar con el tema de agroforestería y que yo casi creo que ustedes tienen esos paisajes agroecológicos y agroforestales que son muy interesantes y que deberían de estar trabajando fuertemente por allá, ¿no? Y existen en otras regiones, pero me parece que el sureste tiene como, pues mucho de eso y es donde más también se ha trabajado en las temáticas. Desafortunadamente, pues también tenemos un panorama actual y obviamente por regiones en el planeta que es no tan bueno para nuestra presencia en este planeta. Y bueno, tiene que ver con este tema de que el crecimiento poblacional sigue avanzando de una manera pues casi como desmedida pese a las situaciones que nos hemos encontrado pues en muchos momentos también de afectación a la población, ¿no? Pero ahí hay un par de cifras para el mundo y para México en particular sobre la cantidad de población que somos y estas las saqué hace solo unas horas atrás de este reloj mundial que hay sobre la población creciente, ¿no? Y la verdad es que pues hay un panorama de que vamos a ser muchísima gente en los próximos años. Pero también eso está generando algunas, algunos otros problemas en términos del crecimiento de la urbanización y de cómo la población nos estamos yendo a los centros urbanos generando igual pues muchas condiciones de pobreza muchos pobres al menos en nuestro país están viviendo en zonas rurales donde actualmente existen muchas situaciones de violencia y de narcotráfico hay que decirlo que impactan en muchos sentidos el manejo de los recursos y lo que estamos haciendo, ¿no? Por otro lado tenemos todo este tema de globalización ahora por ejemplo muchas regiones producimos no lo que nos vamos a comer sino lo que se va a comer la población en otra en el otro lado del planeta y bueno, eso genera incrementos de precios desperdicios de alimentos hace solo unos años se hablaba de que un tercio de la producción alimenticia en realidad se desperdicia y no llega a la población que la requiere y muchas veces ese desperdicio tiene que ver con cuestiones más como estéticas del producto que se elaboró o sea, no sé el tamaño, el color o la percepción que uno tiene sobre ese tipo de productos desarrollados en alguna región específico, ¿no? Tenemos también pues todo este tema del agotamiento de los recursos naturales la generación de esta pobreza que les decía hace un momento también especulación sobre el tema de la tenencia de la tierra conflictos del agua yo no sé si ustedes lo sufren allá pero por ejemplo nosotros en la región aquí de Jalisco ya empezamos a tener conflictos con el crecimiento del cultivo de aguacate y la demanda de agua para los árboles de aguacate respecto del uso sobre el agua para los centros de población o las personas que lo requieren para su día a día, ¿no? y esto es algo que se mencionaba hace tiempo de que llegaríamos a estas cosas pero la verdad es que la realidad pues ya nos rebasó y ya estamos con ese tipo de cosas no solo por mencionar un ejemplo tenemos serios problemas con el tema de degradación de suelos y los terrenos productivos o sea, las áreas que se dedican a la producción hoy estamos pues castigándola severamente con la degradación por el modelo de producción convencional de muchos de los sistemas productivos y de esa tendencia que tenemos a desarrollar más una agricultura convencional respecto de algo que tiene que ver con un respeto más de la naturaleza de mantener estos conocimientos tradicionales y de formas más pues amenas o más amigables con el medio ambiente, ¿no? y bueno para nadie es desconocido todo el tema de la generación de gases efecto invernadero y el tema del cambio climático ahora somos más vulnerables para muchas cosas en el manejo de recursos y pues estamos incluso teniendo pues serios problemas con el tema de la presencia de desastres naturales ¿no? nosotros en Jalisco por darles un ejemplo hace solo un par de años tuvimos dos grandes huracanes categorías pues bastante de afectación a la región y pues simplemente hace una semana y media dos semanas tuvimos el paso de una tormenta tropical que generó una serie de desastres en la zona costera del estado de Jalisco que nos ponen a pensar sobre qué estamos haciendo en este tema de la afectación hacia los recursos naturales en general ¿no? y bueno para no para no dejar fuera ahora todo este tema de la pandemia que estamos sufriendo de alguna forma hace rato escuchaba en otra en otra conferencia que estaban dando por la mañana por acá en la universidad lo que estamos haciendo con el planeta de alguna forma nos está recordando que no somos superiores a los sistemas a los cuales vivimos sino que simplemente somos un componente más de esos sistemas y que deberíamos de cuidar nuestro actuar para evitar lo que estamos sufriendo hoy con el tema de la pandemia ¿no? entonces esto es algo que yo creo que en el contexto o en el panorama mundial nos debe de llevar pues a trabajar con sistemas de producción que de alguna forma tratan de evitar estas problemáticas que pues que son comunes ya prácticamente todo el mundo nada más para comentarles la semana pasada tuvimos el seminario internacional sobre sistemas agrosilvopastoriles y pues ahí se hablaba de muchos de estos problemas que son ya pues parte de lo cotidiano que no debería ser así para y que necesitamos resolver pues estos problemas ¿no? pero bueno afortunadamente podríamos tener una forma de trabajar con sistemas que creo yo son sostenibles todavía o que podríamos en cierto sentido reconfigurar o de alguna forma buscar la forma de que lo que estamos haciendo hoy en día lo podemos transformar hacia formas pues más sostenibles de producción y esto pues si bien es cierto la sostenibilidad se dice que es una prueba de tiempo necesitamos empezar ya sobre este tema porque si no pues vamos a a quedarnos ahí con más deterioro y más más situaciones de degradación como las que estamos viviendo ¿no? y bueno yo quise traer este cuadro de Glissman que tomé de un libro que tiene sobre agroecología y yo creo que tenemos pues todo este modelo del ecosistema natural y la contraparte que estamos haciendo con el manejo de los sistemas convencionales donde podríamos buscar que las características de estos sistemas sostenibles se parezcan más a los ecosistemas naturales y no tanto a los procesos de degradación que estamos viviendo en estos agroecosistemas convencionales o industriales que están promovidos fuertemente y que prácticamente todos tienden a ir hacia allá ¿no? no todo es dinero porque al final de cuentas ese dinero que podamos ganar con estas formas de producción no nos van a no nos van a alcanzar para poder resolver problemas de enfermedades de deterioro que tengamos en el ambiente y que ya no nos va a dejar producir lo que requerimos para subsistir ¿no? entonces de alguna forma sí tenemos esos esquemas que nos ayudan a ver cómo deberíamos estar trabajando algunas formas de manejo de sistemas productivos para poder avanzar hacia el futuro y bueno yo creo y muchos creemos y pues ustedes son un ejemplo con el programa de maestría que la agroforestería es una forma o es una estrategia que nos podría ayudar a resolver estos problemas ¿no? hay una definición digo no voy a enseñarles eso a ustedes y yo creo que eso es algo que pueden estar compartiendo hay una forma de sistemas o hay muchos sistemas en muchos lugares que han desarrollado estos manejos más como integrados de producción y que bueno son la agroforestería es solo un nombre nuevo para un conjunto de viejas prácticas y básicamente pues en esa definición tradicional de agroforestería es pues ese nombre de sistemas y tecnologías de uso de la tierra donde leñosas están siendo usadas deliberadamente en una misma unidad de producción junto con componentes agrícolas y o la presencia de animales en un arreglo espacial y temporal en una parcela ¿no? y aquí yo quiero resaltar algo que me parece que a veces no se dice mucho en la agroforestería la agroforestería no solo en el componente leñoso son árboles en muchas regiones como la nuestra por ejemplo voy a señalar aquí un componente que no es un árbol realmente aunque pareciera un árbol que son las cactáceas columnares o en otros lugares pueden ser bambúes o en otros lugares pueden ser palmas la agroforestería en el componente leñoso puede ser una gama muy grande de componentes que no son normalmente lo que pensamos que es un árbol ¿no? entonces es algo que que en la agroforestería debe estar junto en una superficie esas leñosas con ese cultivo con esos animales y existen formas tan variantes o tan variables como como las condiciones ambientales ¿perdón? no, nada fue un ruido que no aparte entonces a mí me parece que hay muchas muchas formas de manejo de estos recursos que dependen incluso de esas condiciones ambientales o de esas prácticas tradicionales de manejo que la gente ha tenido en los recursos naturales y que pues ustedes van a verla seguramente y van a aprender mucho de ello en esta formación que tienen con la maestría y me gustaría aquí hablarles un poco también de este pequeño cambio que hay ahora en el estudio de los sistemas agroforestales de un grupo por ahí como de voy a decirlo así aunque no es no es este mi intención hablar mal de un grupo de locos académicos que hace unos años trabajábamos de manera aislada y que ahora estamos tratando de generar como un grupo mucho más compacto más integrado de abordar el estudio de este tipo de sistemas que tradicionalmente habían sido más dirigidos a cuestiones de café por poner un grupo grande ahí de sistema o con aquellos sistemas más de ganadería y que por muchos años se trabajó la agroforestería pues centrado en el conocimiento más de ese tipo de sistemas agroforestales ahora del 2014 para acá pues surge una nueva tendencia de estudio de la agroforestería desde el enfoque más de pues muchas disciplinas y de muchas personas en todo el país que están trabajando esta temática y que a lo mejor habían estado como solos trabajando algunos años pero que ahora en un reencuentro que tuvimos en algunos eventos académicos pues estamos hablando de estudiar la agroforestería desde un enfoque más etno más etnológico y más desde también la visión de las personas ¿no? entonces muchas veces incluso en las fotografías de agroforestería aparecía más el componente leñoso agrícola y animal y las personas pues nunca estaban casi puestas en una foto y hoy me parece que este surgimiento del estudio más desde lo etnoagroforestal está pretendiendo pues reconocer mucho del papel que los productores y las productoras han tenido para manejar este tipo de sistemas ¿no? y bueno ahora también se está hablando de incluir en esta definición de etnoagroforestería o del nuevo enfoque hacia la agroforestería hablar de cosas como otros grupos de plantas animales que no habían estado estudiados como por ejemplo si los animales silvestres son parte del componente animal para los sistemas el enfoque de los sistemas etnoagroforesterles actuales ¿no? o del manejo de la biodiversidad o la agrobiodiversidad que tiene que ver con plantas animales que han sido domesticados o que están en ese proceso de domesticación o que tienen selecciones o manejos intensivos en ciertos en determinados niveles ¿no? o por ejemplo también hablar de este tema de articulación e integración de los diferentes componentes abióticos con todos los componentes bióticos y de este enfoque del sistema agroforestal desde la teoría de los sistemas y que me parece es un tema de su clase ¿no? en la clase con el doctor Miguel y bueno también pues del papel que tiene el ser humano o los hombres y las mujeres en este en esta forma de trabajar en las unidades familiares o los grupos culturales en los diferentes sistemas y sobre esto hay seguramente ustedes lo van a revisar hay muchos trabajos o hay algunos trabajos que se han publicado en estos años pasados 2003 2014 2016 con este libro de agroforestería que espero que ustedes lo tengan por allá y si no se los compartimos en electrónico y bueno aprovecho para comentarles estamos ahorita por sacar un segundo libro de la red de sistemas agroforestales de México que está abordando también otros otros sistemas que no habíamos en cierto sentido trabajado por las personas que estamos aquí ¿no? pero bueno otro asunto otro tema fundamental en este análisis de la agroforestería tiene que ver con los agroecosistemas ahora mucho del enfoque de los sistemas de producción tiene que ver con ver la parcela agrícola como si fuera un ecosistema natural ¿no? y hay muchas definiciones sobre el tema aquí hay un par de ellas pero tiene que ver con que el manejo de los sistemas productivos deben de verse como si fueran esos ecosistemas naturales no podemos diferenciar tanto porque en esa diferenciación nos vamos en el manejo productivo hacia solo pensar en que hay que tener producto de una parcela agrícola para poder obtener pues muchas ganancias ¿no? y eso nos está llevando pues a esos procesos de degradación y de deterioro que estamos teniendo entonces ahí me quisiera empezar a meter a lo que a lo que son los agrobosques que es un tema que yo he trabajado en los últimos años y básicamente lo que lo que quiero comentarles es el agrobosque es un agroecosistema o llamado bosque intermedio o bosque artificial o agroecosistema forestal por algunos autores o agroforest en inglés donde el espacio natural donde hay un ecosistema es en cierto sentido modificado por el ser humano para cambiar un poco la composición de algunos elementos de ese sistema natural sin embargo preservando mucha de la estructura general que tiene ese ecosistema y obviamente también los procesos pues ecológicos que se desarrollan o todo este tema de los servicios ecosistémicos y que pues sigue siendo desde el punto de vista fisonómico prácticamente un bosque nada más que tiene ciertos elementos de producción ¿no? hay varias publicaciones sobre el tema el libro anterior que les acabo de presentar en la diapositiva de la etnograforestería en México tiene por ahí un par de artículos un par de capítulos perdón que hablan sobre eso ¿no? y ahí hay otras otras cifras que tienen que ver con eso hay un trabajo muy reciente en un capítulo de agroecología que habla sobre estos agrobosques nada más que tienen el nombre de agroecosistemas forestales pero básicamente es eso o sea son sistemas que se han modificado en algunos componentes sin perder su función y su estructura para dedicarlos a la producción y la gente lo ha hecho por mucho tiempo yo no sé si ustedes conocen por aquellas regiones unas áreas que tienen una gran cantidad de la especie de Proximum malicastrum que es un árbol muy reconocido en muchos lugares por sus propiedades alimenticias tanto humanas como para los animales y la gente al menos en la región donde yo vivo mantienen esta práctica de conservar ese tipo de sistemas pero meten el ganado para alimentarlo en temporadas por ejemplo que son críticas para la disponibilidad de alimento porque los frutos y las hojas son ricas en proteína entonces son sistemas de este tipo que la gente si ha desarrollado desde hace mucho tiempo y que pues me parece que pocos han sido estudiados o analizados pero bueno también tenemos esos sistemas como los sistemas de café ahorita voy a hablar un poco más sobre ellos o de otros tipos de sistemas que llamamos agrobosques que bueno han sido estudiados en muchos ámbitos el tema del café que incluso también se dice que estos sistemas de café están como en cierto sentido empatados con aquellas áreas que son reconocidas como prioritarias para la conservación y pues tiene que ver como con que estas especies como el café perfectamente están como viviendo dentro de la sombra o debajo de la sombra de muchos de las leñosas en las cuales se desarrollan estos sistemas y que hay como muchas formas también de manejo agroecológico de los cafetales nada más para para darles una idea de unos cafetales en la región donde yo vivo que no es una región muy reconocida por el por la producción de café porque es más hacia la zona de pues tal vez de Michoacán hacia abajo hasta Chiapas y Veracruz y toda esa región pero nosotros tenemos unos agrobosques tan bonitos yo creo como lo que plantea Toledo y Moguel en sus trabajos sobre sobre los diferentes esquemas de manejo del café en nuestro país y que tiene que ver con que pues yo no sé si logran ver en esta fotografía que solo se eliminan algunos componentes del sotobosque en este caso de un bosque tropical subcadocifolio como lo conocemos en la región y que incorporan el elemento de producción que es café pero prácticamente queda pues toda la estructura del bosque nativo y que incluso en muchas ocasiones enriquecen con algunas especies como plátano mangos tamarindos aguacates o muchas otras especies que ya han sido domesticadas y que simplemente se enriquecen en este tipo de sistemas y que yo creo que ustedes tienen muchísimo de eso también por aquellos lugares bueno donde se desarrollan los agrobosques ahora hay un trabajo que está en prensa que tiene que ver con un capítulo en un libro sobre los agrobosques pero nos hemos dado cuenta que estos sistemas pues los desarrollan en unidades pequeñas en muchas ocasiones pero que luego en extensión es una superficie bastante grande de producción algunos de ellos tienen una fuerte tradición prehispánica aunque también los hay de tradiciones más coloniales o más de elementos que se han incorporado a la región en periodos más recientes particularmente por ejemplo el café el café llega a México por ahí de finales del 1700 más o menos y la verdad es que son pues sistemas que fueron desarrollados y adaptados perfectamente por los sistemas que ya manejaban la gente que tenemos pues en esta Mesoamérica o en este país particularmente la tenencia es más ejidal aunque tenemos también otro tipo de regímenes de propiedad y la vegetación asociada a estos sistemas hemos encontrado que va pues desde algunas zonas templadas hasta sistemas de bosques tropicales caducifonios mesófilos de montaña o vegetación de ribera voy a darles otro ejemplo de un sistema que hemos encontrado en la región aquí en Jalisco en bosques de pino tenemos que la gente mantiene sus ecosistemas de bosque de pino pero está metiendo en la parte del sotobosque el agave o una de las especies de agave con la que hacemos la bebida destilada que llamamos raicilla o una bebida que es más refrescante que llamamos lechuguilla y la gente está metiendo debajo de los pinos este componente productivo que tiene que ver con hacer destilados para una bebida alcohólica y que ahora está tomando como mucho renombre porque acaban de determinar una denominación de origen para esta bebida aquí en la costa de Jalisco los agrobosques los hemos encontrado desde el nivel del mar hasta 2.000 metros de altitud y en temperaturas que van desde pues a lo mejor algo frescas 12 grados centígrados hasta un poco más de 20 que no que consideramos como agrobosque pueden ser los cafetales digo no sé qué piensa la gente que trabaja con café pero el café puede ser una forma de agrobosque porque en muchos lugares mantienen esa estructura del ecosistema natural cacautales o poctajiloyan que son unos sistemas más desarrollados en Puebla los telón los piñales o los agrobosques de piña que le llamo yo algunos sistemas como agaguales donde la gente mantiene muchos componentes leñosos que pueden ser mantenidos por los beneficios que se obtienen de ellos pero también podrían ser sistemas silvopastoriles nosotros en la región tenemos que mucha gente por ejemplo en encinares caducifolios de las regiones por acá húmedo de la costa de Jalisco mantiene toda la estructura de las leñosas que están presentes en esos lugares y quita la parte de abajo los arbustos y siembra pastos para estar incorporando ganado pero se mantiene mucha de la estructura del bosque claro que hay una modificación les comento pero en esencia pareciera que estructuralmente todavía se mantienen este tipo de sistemas los sistemas de huertos podrían ser otra forma de agrobosque claro que también depende de cómo luego se van conformando las estructuras de estos sistemas más o menos este es un mapa de distribución de lo que se conoce hasta ahora como agrobosques pero ustedes pueden ver muchos de los agrobosques se desarrollan en la vertiente del golfo de México pues la zona del estado de Chiapas que ustedes deben de conocer más sobre eso y pues luego en la vertiente pacífico del país pues tenemos algunos ejemplos por acá de que van desde los cafetales los agrobosques de piña y esto es más o menos lo que tenemos en términos del estudio de los agrobosques hasta ahorita el artículo el capítulo está por salir este año y esperemos que ese libro se lo podamos compartir muy pronto también pensamos o estamos viendo que están más o menos en 15 estados más o menos la mitad del país tenemos estos sistemas por ahí se reconocen 22 grupos étnicos que están trabajando con estos sistemas pero también bueno por ahí hay mestizos y algunos sistemas que no necesariamente están trabajando nuestros grupos originarios algunos de los de los sistemas de agrobosque tienen hemos estado viendo que tienen como una fase simplemente de agrobosque porque inician más desde el bosque un bosque nativo que luego se convierte a milpa y luego la gente va sucesionalmente o en un en una escala de tiempo va modificando la estructura hasta dejar estas complejidades otra vez como de ecosistemas nativos pero siendo sistemas de producción con café y muchas otras especies de frutas ¿no? Creemos que muchos de los agrobosques están también como tomados de modelos naturales esta primer foto que les muestro aquí que dice Santa Rosa Guanacaste en Costa Rica es un es un es un bosque en aquella región sin embargo tiene pues una otra bromelia que que nosotros aquí en la región donde yo vivo nos comemos la fruta que le llaman piñuela coquiscle guámara no sé si ustedes la tienen por aquellos lugares pero encontramos con que la naturaleza tiene como esos ejemplos que hoy se pueden seguir y que los pretendemos que son sistemas al menos como el que está aquí del agrobosque de piña que posiblemente fue tomado como viendo el ejemplo de lo que existe en la naturaleza pero trasladado a un sistema más productivo ¿no? y nosotros ahora lo estamos replicando en Jalisco como esta última foto abajo es una estamos trabajando con una cooperativa aquí en la costa de mujeres que tiene el sistema de monocultivo de piña a pleno sol pero que tenía unas áreas ahí con leñosas y como si fuera un bosque que no que no estaba aprovechando y ahora pues estamos incorporándole ese elemento productivo debajo de la sombra de los árboles ¿no? y bueno los agrobosques también sabemos que hay unos que han sido permanentes y ese es precisamente el caso del agrobosque de piña ¿no? y este es solamente un ejemplo de una foto o de una una imagen que nos muestra lo que son este tipo de sistemas ¿no? entonces ahí paso a lo que es como los agrobosques no sé si hay alguna pregunta porque no veo ni siquiera si está alguien en el chat preguntando algo pero no sé si por ahora no hay preguntas si alguien tiene alguna pregunta ahora pues parece que no parece que no Jesús bueno entonces pasaría a platicarles un poco de lo que de lo que son los agrobosques de piña en particular que ese es el trabajo que yo he desarrollado en los últimos años y bueno esta es una de las fotos bueno para mí es así como muy bonito muy emocionante verlos porque tiene que ver con lo que estoy trabajando en estos años los agrobosques de piña y esto tengo que decirlo a lo mejor voy a sonar como muy pretencioso muy presumido pero los agrobosques de piña no se han registrado en prácticamente ningún lugar del planeta más que en el occidente de México esto los hemos encontrado específicamente en dos estados en el occidente que son Nayarit más al norte y el estado de Jalisco hoy todavía estamos descubriendo algunos pequeños sitios que tienen pues este esquema de sembrar piña bajo estructuras de sombra pero también les digo solo es se ha encontrado aquí aunque creemos que podría también encontrarse en las zonas de origen y domesticación de la piña que es América del Sur sin embargo no hay ningún registro de una forma como la conocemos aquí ¿no? básicamente las encontramos en bosque tropical subcaducifolio aunque luego también hay algunos pequeños espacios en bosques de encino caducifolio que tiene que ver con la transición con los bosques subcaducifolios en lugares en lugares con precipitación anual pues bastante alta hacia los 1700 milímetros precipitaciones por ahí de los 24 25 grados lugares pues calientes con mucha humedad y pues de climas cálidos subhúmedos ¿no? estos son dos productores de Nayarit en este caso y de Jalisco en esta otra foto y bueno muchos de los sistemas están más desarrollados por la población mestiza en estos lugares ¿no? básicamente les decía lo encontramos en Nayarit y me gustaría más hacerles una mención sobre los círculos Nayarit pese a que lo encontramos pues en aquella zona es la región que tiene más superficie sembrada de este agrobosque casi son mil hectáreas un poquito menos de mil hectáreas y luego sigue Villa Purificación que este es uno de los municipios que fue una villa española fundada hacia los años de mil quinientos treinta y tres y que tiene pues una antigüedad y se reconoce por ahí una antigüedad bastante grande desde el contacto español con esta región ya esta zona es la Nueva Galicia y Villa Purificación es como es como Veracruz para la Nueva España Villa Purificación es el primer sitio donde se establecen los españoles en esta región de la Nueva Galicia y bueno hoy en día reconocemos más lugares de donde encontramos este agrobosque pero pues si se fijan prácticamente todos están sembrados muy cercano a la costa o sea o en la región intermedia entre la costa y hacia adentro del continente y pues pareciera que ahí hay algo que estuvo pasando hace muchos años para poder establecer como en todas estas regiones el sistema ¿no? Básicamente en la región de Jalisco tenemos muy poquita superficie teníamos como más de cuarenta hectáreas tal vez cuarenta y cinco un poquito menos de cincuenta hectáreas hace solo unos años pero la ganadería ha sido uno de los principales factores de la fragmentación y del del sistema de agrobosque de piña ¿no? Hoy tenemos pues muy poquita superficie no me atrevería casi ni a decirles cuánta porque sigue siendo impactada esta este agroecosistema al menos en Jalisco y pues empieza a reducir más pese a los esfuerzos que hemos hecho por tratar de mantenerlo y de incrementarlo ¿no? En Nayarit es muy grande les decía en Nayarit andamos poco más de las novecientas cincuenta hectáreas y pues hay una cantidad también más grande de productores que está desarrollando este este tipo de sistema de agrobosque de piña debo recordarles la piña prácticamente se siembra en todo el mundo a pleno sol de hecho en muchos lugares la vegetación nativa donde se cultiva esta esta planta prácticamente se elimina totalmente y a pleno sol se siembran los cultivares de piña muchos de esos cultivares son de variedades mejoradas hoy en día y la del agrobosque de piña es una variedad que se considera pues como criolla es de un complejo que se le llama española roja que tiene muchas características que todavía tienen las 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 variedades que son silvestres por decirles un ejemplo son plantas muy grandes a grandes me refiero metro y medio tal vez un poco más espinas en los bordes de las hojas producción por ejemplo de muchos higuelos en la base de la de la fruta entonces hay como muchas características que todavía la hacen que sea como masa silvestrada por poner como ese término la reproducción sigue siendo vegetativa también aquí pero esta a esta variedad de piña no se le cultiva año con año esta variedad de piña se siembra una sola vez en la vida y se auto perpetúa en el manejo que le va dando los productores esta piña no hay que estarla sembrando cada año cada dos años y estando gastar y gastar en el establecimiento de la plantación nosotros hemos fechado pues por así decirlo algunas de las plantaciones en Jalisco y sabemos que algunas de ellas tienen 300 años que fueron sembradas y nunca más se volvieron a sembrar porque se perpetuaron solas durante durante todo este tiempo bueno estos son los municipios en los cuales se producen en Nayarit aunque les digo también en estas dos regiones tenemos la producción en pleno sol estos polígonos que ustedes ven aquí es la zona donde está el agrobosque de piña en Nayarit y pues están en Nayarit mapeados cada uno de los polígonos esto lo hicieron por ahí del año 2010 más o menos 2011 cuando empezamos a hacer nosotros un trabajo el trabajo del estudio del agrobosque y la institución de la Secretaría de Agricultura hizo un trabajo de mapear todos los polígonos que hay con agrobosque en aquella región en términos de la caracterización agroecológica de los agrobosques nosotros encontramos muchas similitudes con la clasificación que ha hecho Toledo y Moguel con café pero también se parece mucho a la clasificación que se ha hecho con cacao encontramos porcentajes de sombra muy altos para quienes trabajan agroforestería y seguramente ustedes lo van a ver el porcentaje es muy muy alto o sea es mucha sombra para el tema de producción de piña pero me parece que aquí hemos encontrado algunas cosas que todavía nos falta como revisar nosotros hemos visto que hay como una relación entre los componentes leñosos y la producción de la piña en este caso varias especies de las cuales se mantienen en estos agroecosistemas se defolian durante la temporada de final de año y los meses los primeros meses del año que es cuando la planta de piña empieza a producir la inflorescencia para empezar a solidificar lo que conocemos como la fruta que es una inflorescencia entonces hay como un reconocimiento de parte de los productores y por eso favorece ciertas especies en que tiene que abrir el docel para el momento en que la piña requiere de luz para poder trabajar el fruto o lo que va a ser el fruto de la producción del piñal y luego cuando la piña requiere de más sombra las especies se vuelven a llenar de follaje para poder limitar la entrada de luz solar que es cuando también la fruta de piña se puede manchar hay un hay un problema en la piña a pleno sol que se llama como la mancha de sol aquí no sucede en estos agroecosistemas porque hay como esta este entendimiento de la relación entre las leñosas y el producto piña para para los agrobosques y eso tiene que ver con que porque se mantiene una un porcentaje de sombra bastante grande voy a hablarle rápido de lo que de lo que conocemos sobre el tema de la diseminación y el origen de la piña la piña es de américa del sur particularmente hay dos centros de domesticación y diversificación de la planta que es la parte del sur del brasil y la parte de la cuenca del orinoco entre las venezuelas y las buyanas hay algunos planteamientos que la piña fue diseminada a diferentes regiones de américa del sur desde hace tres mil seis mil años y ya ha sido una planta que fue pues trabajada domesticada y diversificada para para los cultivares que hoy conocemos como sistemas de producción en toda en toda la región pantropical y este por ahí nosotros se ha planteado que pudo haberse ido por las por el caribe pero no no sabemos cómo pudo haber llegado a la mesoamérica no hay varias hipótesis una de ellas tiene que ver con el desarrollo de corredores biológicos o bioculturales por las vertientes tanto pacífica como atlántica pero también hay una un planteamiento que pudo haber sido diseminada a través del mar por las culturas originarias del norte del Perú y del sur del Ecuador que tenían un desarrollo por ahí de barcos y que pudieron haber este es un planteamiento de hipótesis no no es algo todavía demostrado pero hay varias cosas que plantean que pudo haber sido así y que pudo haberse traído hasta el occidente de México simulando muchos de los sistemas que estaban desarrollados en esta región entonces eso pudiera darnos una idea de que la planta de piña pudo haberse traído por ahí de 2.500 3.000 años atrás hay algunos otros indicios que pueden ir mostrando que esto pudo ser así miren estas estas vasijas son cerámicas de la cultura mochica del norte del Perú y son muy parecidas si nosotros vemos los frutos de piña de los agrobosques del occidente de México uno puede ver las frutas que son casi igualitas a estas vasijas de cerámica que pues que tienen no sé registros del preclásico de hace varios varios años ¿no? por otro lado hay algunos estudios en México un estudio lingüístico que reconoce en un bloque de piedra que tiene talladas figuras que tienen que ver con plantas y con animales y por ahí se dice que pueden puede estar ahí registrada la fruta de piña aquí hay cuatro figuras que están en ese bloque y que pues son reconocidas que pudieran tener poco más de 3.000 años ¿no? de antigüedad y también hay un trabajo de Cecil Brown que habla sobre evidencias lingüísticas de cómo se nombraba ya cultivares en esta región de Mesoamérica y pues él menciona que la piña fue una planta que ya era mencionada hace pues muchos años antes de la llegada de los españoles ¿no? entonces por ahí hay varios indicios que la piña pudo haber estado en la Mesoamérica pues 2.000 o 3.000 años tal vez antes que llegaron los españoles a traerla que es otro planteamiento que se tiene en la actualidad o en la región de que la piña fue traída por los españoles entonces hay muchas evidencias que nos están mostrando que seguramente el modelo de producción de agrobosque de piña fue algo que se pudo haber traído desde periodos prehispánicos o varios años antes o muchos años antes de la llegada de los españoles ¿no? voy a pasar ahí ese par de diapositivas pero quiero también hablarles nosotros tenemos diferencias en términos de la producción convencional y la producción de agrobosque de piña nuestras densidades son más bajas en los sistemas de piña bajo sombra andamos hablando de 30.000 plantas por hectárea más o menos y obviamente la producción de frutos es menor sin embargo pues tenemos toda esta conservación del ecosistema nativo donde se desarrolla este agrobosque y pues mucho del mantenimiento estructural y funcional de los sistemas como tal ¿no? también vemos bueno son sistemas que han demostrado a través del tiempo que permanecen consideramos que son sostenibles aunque las tendencias de intensificación que algunos productores han estado desarrollando nos están afectando mucho el manejo del agrobosque estas formaciones les digo son ambientalmente muy heterogéneas hay como mucha diversidad estructural depende de las regiones como está compuesto el sistema por otro lado los sistemas utilizan muy poca tecnología comparada con los sistemas convencionales de piña es más tecnología local más del conocimiento que la gente tiene de las interacciones entre las leñosas el cultivo y el conocimiento de la gente no se fertilizan no se les aplica agroquímicos es más el trabajo de energía biológica cultural que aplica la gente y alguna herramienta de trabajo como lo puede ser un machete o simplemente las manos para estar limpiando el agrobosque ¿no? en términos de la diversidad vegetal particularmente con las leñosas nosotros hemos registrado más de 75 especies de árboles plantas digo palmas perdón en estos sistemas de los cuales pues de las 75 67 son nativas y pues prácticamente 8 especies son introducidas entre ellas frutales como mangos plátanos algunos cítricos o unas especies que son utilizadas para la cosecha de frutas ¿no? prácticamente 8 especies o 9 de cada 10 son especies nativas esto es un tema importante y de por qué hablamos más del agrobosque y no de un sistema productivo de piña de sombra en realidad se respeta mucho la estructura del bosque y bueno hay especies que tienen una importancia ecológica muy muy alta como lo puede ser la parota como lo llamamos acá que es enterolobium ciclocarpum no sé si usted le llaman igual o guanacaste es el nombre que se conoce en otros lugares o por ejemplo tenemos otra especie de himenea curvaryl que es otra leguminosa que es importante en Nayarit para la sombra de estas de este sistema ¿no? entonces bueno hay también este tema de la compatibilidad que les decía de las etapas fenológicas de las leñosas con el cultivo de piña hemos hecho unos trabajitos muy pequeños y yo creo que aquí hay mucho todavía que trabajar para conocer qué tanto el sistema de agrobosca de piña sirve como para mantener la diversidad biológica en general para otros elementos como fauna ¿no? y bueno se hicieron unos trabajos acá en la región y encontramos que de casi 42 especies que esperamos que pudieran estar presentes en estos sistemas porque parecen como bosques encontramos 39 entonces hay hay un como un valor importante del manejo de estos agrobosques de piña para el mantenimiento de la diversidad de fauna en particular sobre grupos de mamíferos y de aves o sea la fauna silvestre está usando estos espacios de producción como refugio podría ser o como extensión del bosque para buscar alimentos encontramos que hay especies que son endémicas de los ecosistemas nativos de la región pero que podemos encontrarlos en el agrobosque algunas de ellas podrían estar en categorías de riesgo de acuerdo a las normas oficiales que tenemos más de los un porcentaje importante de la fauna de mamíferos es de afinidad neotropicada aunque tenemos algunas neárticas entonces por ahí tenemos como un valor importante en términos del mantenimiento de estos agrobosques para la diversidad biológica de otros grupos de organismos la fauna en los mamíferos están agrupados en siete gremios trópicos con diferentes afinidades de alimentación y la verdad es que en temas de aves también se encontraron como muchas especies y pues se está demostrando que el agrobosque es una extensión del bosque pero usado más como para alimentación como para estarse protegiendo o poderse o poder mantener la protección fuera del ecosistema natural y bueno es un es un sistema bastante complejo digo de esto yo creo que van a hablar en su clase pero este es un modelo del agrobosque que yo trabajé con mi tesis de doctorado prácticamente el agrobosque es esto que está aquí en una línea punteada tenemos un subsistema agrícola que en este caso es la piña aunque ya encontramos otros elementos importantes de producción el sistema forestal que tiene que ver con las leñosas nativas o cultivadas que se desarrollan la familia trabajando esto y todas sus relaciones interacciones que se presentan en el sistema pero es mucho más complejo que este cuadrito aquí la verdad es que si vemos los agrocosistemas tanto de Nayarit como de Jalisco pues están relacionados con muchas otras actividades que hacen los productores en esta región y la verdad la complejidad del sistema se amplía mucho más que solo pensar en el espacio donde está cultivada la piña hay muchas relaciones que se dan con otros subsistemas de ese gran sistema del agrobosque y las familias que lo que lo desarrollan hay algunos elementos básicos de trabajo en estos agroecosistemas lo más fuerte en realidad tiene que ver con mantener limpio el sistema en estos lugares caen muchas ramas y la verdad es que ahí hay un trabajo fuerte de prácticas de manejo la otra es la cosecha y básicamente es lo único en lo que gastan los productores lo demás se da solo se maneja prácticamente solo o si quieren mantener el cercado pues es otra actividad de protección de la parcela hay que decirlo en estos sistemas hay mucha gente que va a visitarlos para aprovechar las frutas aun cuando no son los dueños de los sistemas pero básicamente el trabajo que tienen que en el que le tienen que invertir año con año tiene que ver con limpias del área de la madera que cae de los árboles la cosecha y el mantenimiento lo mejor de lienzos en algunos lugares hemos encontrado que ya hay como una invasión de las prácticas convencionales hacia este sistema por ejemplo en Nayarit encontramos que hay personas que están usando promotores florales para inducir la producción de la inflorescencia y la verdad es que están generando mucho más daños en estos sistemas porque son sistemas que por siglos han mantenido un esquema de manejo muy tradicional que la entrada de agroquímicos o de la incorporación de riego artificial o fuera del esquema de lluvias temporales está generando problemas de enfermedades o de daño a la planta por el uso de estas sustancias químicas entonces esto es algo que también nos da idea de la importancia de la sustentabilidad de este tipo de agroecosistema este es un cuadro sobre otros frutos y otros beneficios que se pueden obtener de este tipo de agrobosques nosotros debo de decirlo antes creíamos que solo era piña en realidad hoy encontramos más de 20 diferentes otros productos que podemos obtener de estos agrobosques o incluso lo que los mismos productores mencionan con el tema de algunos servicios ecosistémicos a la gente le gusta mucho mantener estos agrobosques porque son como áreas de recreación áreas de con belleza escénica al productor le gusta ir porque escucha las aves cantar o porque es un lugar con un clima mucho más agradable respecto de sitios donde no encuentra estas leñosas entonces hay toda una concepción mucho más amplia de concebir el agrobosque que solo la producción de la piña y que hay muchas cosas que se podrían estar trabajando en el futuro en sistemas como de este tipo bueno este sistema tiene pues características les digo únicas porque mantiene esa estructura de leñosas muy importante y si ustedes ven la cantidad de árboles y de las dimensiones de los árboles o de otras especies como palmas que se pueden encontrar en estos sistemas es verdaderamente increíble ver que en esas estructuras podrían estar cultivares como la piña obviamente pues esta piña si mantiene una tolerancia a los porcentajes de sombra que se mueve durante los meses del año para pues tener un funcionamiento mucho más ecosistémico que un solo sistema de producción de monocultivo el tema del suelo es también importante nunca hemos observado y los productores nunca han mencionado un proceso de erosión en este tipo de agroecosistemas y ustedes pueden ver hay laderas bastante inclinadas con estos sistemas que precisamente por tener la piña en ese cultivo como como si fuera un pasto voy a decirlo así cubre toda la superficie de suelo más toda la parte de la de la sombra y la estructura de follaje que se mantiene pues no se tienen problemas de erosión ni de ni de degradación porque además mucho de la hojarasca y de lo que cae en el suelo de los árboles que están presentes pues mantienen fertilidad y mantienen yo creo que muchas de las características que mantienen ese suelo fértil y ese suelo estable comparado con los monocultivos que pues solo tener una sola especie en producción deteriora más los suelos ¿no? Miren esta es otra imagen de una pendiente de este agrobosque en Nayarit este árbol es Himenaea curvadil es aquí hay muchas muchos elementos de Himenaea pero también encontramos pues otras especies de aquella región ¿no? esta otra es de una aquí se hizo como una limpia de arbences pero se está dejando que la la planta de piña se extienda y que cubra toda la la superficie del sotobosque de esta región de Nayarit ¿no? bueno esta es otra imagen ahí parecida pero pueden ver la composición que tienen estos espacios de de la vegetación nativa y abajo solo se está incorporando el cultivo de piña ¿no? y bueno hay aquí me gustaría ya ir transitando a lo que tenía que ver más con la evaluación de la de la sustentabilidad de estos sistemas nosotros hicimos una evaluación basada en la metodología MESMIS que seguramente me decía Miguel la van a ver más adelante MESMIS es una es una metodología que evalúa la sustentabilidad de sistemas de producción en tanto sus ámbitos ambientales sociales como como económicos y pues se basa precisamente en en el enfoque ecosistémico del del sistema analizar para poder determinar su condición de sustentabilidad o como esta forma de determinar si el sistema agroalimentario va hacia la tendencia a lo sostenible ¿no? y bueno se basa en esta relación de el ecosistema y los sociosistemas y bueno la identificación de parámetros indicadores para ir midiendo lo que puede ser la sustentabilidad esto lo pueden revisar en varios libros que hay sobre sobre este marco metodológico que ahorita vamos a ver más adelante ¿no? ¿por qué evaluar en la sustentabilidad? bueno sabemos que los sistemas de producción son dinámicos o sea hoy tenemos un sistema así pero luego el cambio de objetivo del productor o las presiones de modelos económicos o de tendencias sobre algunas formas productivas nos obligan a irle incorporando cambios y pues eso nos nos obliga a ir viendo cómo se está manejando un sistema hay muchos esfuerzos de evaluación de la sustentabilidad yo me voy a referir ahorita más adelante prácticamente sobre el MESMIS existen muchos y seguro los van a ver en su clase MESMIS tiene fue elaborado para aquí en México se basa en varios marcos metodológicos que existen en el mundo pero fue una metodología o un marco metodológico elaborado para nuestro nuestro país aunque hoy se aplica prácticamente en todo el mundo MESMIS significa marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales que incorpora indicadores de sustentabilidad y ahorita en lo que les voy a platicar van a ver cómo aplicamos esta metodología la la desarrolló el grupo Gira es un grupo de Michoacán que trabaja precisamente estos temas y hoy en día hay ustedes pueden encontrarlo en línea hay un MESMIS interactivo ustedes podrían incluso si tienen datos de sistemas en su región podrían hacer esta evaluación de sustentabilidad usando sus datos en este en este programita que hay y les da pues los resultados de lo que quieren conocer sobre sobre su sistema este marco puede ser aplicado a sistemas agrícolas forestales y pecuarios o aquellos sistemas que incorporan estos tres componentes en el manejo como lo como lo son los sistemas agroforestales requiere de pues sí conocimientos más multidisciplinarios o de equipos que integren formaciones más multidisciplinarias porque pues tiene que ver con cuestiones económicas ambientales ecológicas y por ahí si queremos complicar más la evaluación pues se pueden meter ámbitos hasta políticos hasta éticos hasta un montón de otras cosas que tienen que ver con el manejo de estos sistemas ¿no? Básicamente la metodología se basa en los atributos sistémicos que tienen que ver con cuestiones ecológicas y de sistemas sociales y de sistemas económicos pero seguro ustedes lo van a ver tiene que ver con estos atributos de productividad resiliencia estabilidad adaptabilidad equidad y autogestión o autodependencia y el marco precisamente en estos atributos evalúa diferentes criterios de diagnóstico para ir determinando qué tan sostenible es el sistema que se analiza o los sistemas que se van a analizar porque el marco el marco metodológico puede analizar la sustentabilidad en una forma lineal o sea un sistema en este año comparado con alguna modificación que hice para un año posterior y la verdad es que puede analizar ese sistema en el tiempo o bien hacer una comparación entre un sistema tradicional por así decirlo o de referencia que podríamos tener y otro que puede tener modificaciones entonces uno puede evaluar cuál de esos dos sistemas tiende a ser más sostenible para poder decir bueno no tengo que hacer cambios o solamente tendría que hacer cambios en el manejo del sistema en estas áreas para mejorar una condición en particular entonces eso es algo como importante en este marco metodológico trabaja con estos atributos sistémicos luego puede hacerlo a diferentes escalas pueden usarlo desde una parcela hasta una cuenca por ejemplo o una región en particular determina puntos críticos en los diferentes ámbitos de la sustentabilidad al menos los tres grandes que conocemos que es lo social lo económico y lo ambiental determina los criterios de diagnóstico se eligen indicadores y luego se hace como ese análisis de sustentabilidad ¿no? este marco se dice que es una metodología cíclica porque porque el paso último del análisis de la sustentabilidad de un sistema los puede llevar al paso uno otra vez para analizar modificaciones y empezar a ver qué tanto estamos mejorando en términos de la sustentabilidad entonces se dice que es cíclico en espiral porque tiene esta posibilidad de estar constantemente haciendo ese análisis en los sistemas que vamos a trabajar y bueno lo que hace es que nosotros debemos conocer muy bien nuestro sistema hasta podríamos generar modelos como este que está aquí para un sistema de silvopastoril creo que este es de Nayarit de Sinaloa perdón y la verdad es que podemos identificar pues cómo se está manejando y conocer el sistema para ir viendo dónde necesitamos hacer como adecuaciones este marco tal vez voy muy rápido pero quiero ir al trabajo del agrobosque donde aplicamos precisamente esta metodología estos son como los datos característicos de sistemas que podemos estar analizando y cuando tenemos un sistema de referencia lo vamos a comparar con un sistema al que le hicimos a lo mejor alguna modificación y nosotros tenemos que identificar dónde las cosas se parecen o dónde hay esas modificaciones para el momento de evaluar los indicadores sobre este sistema estos dos sistemas nos debe de decir cuál sistema tiende a ser más sostenible de los dos lo interesante aquí en esta metodología es que no necesariamente hay una valoración en numérica sino nos puede incluso decir cualitativamente cuál sistema tiende a ser más sostenible que el otro ¿no? les decía analiza los atributos sistémicos luego hay que identificar los puntos críticos de ese sistema que tiene que ver como por ejemplo en productividad si estamos bien en rendimiento si son bajos los rendimientos si el producto es de buena calidad si es de mala calidad entonces uno identifica las cosas buenas y las cosas malas de estos atributos del sistema en términos de lo sistémico y de ahí vamos a elegir los indicadores que van a ser importantes para el análisis de la sustentabilidad este es otro esquema pues como un modelo de la identificación de los puntos críticos o de las cosas buenas o de las cosas malas del sistema que vamos a analizar y lo podemos graficar de esta forma como para poder ver dónde sí necesitamos hacer adecuaciones al manejo de este sistema productivo y dónde no deberíamos de mover para que no vayamos a afectar la sustentabilidad a largo plazo ¿no? aquí hay algunos indicadores que se pueden elegir en términos de indicadores tenemos cientos de indicadores en el ámbito que ustedes quieran de hecho hay indicadores como muy fáciles de medir incluso o ya ahora se han trabajado muchos indicadores que son incluso compuestos y que tienen más complejidad en su análisis y bueno hay que echar mano de muchos de estos indicadores o a lo mejor generar algunos nuevos que a lo mejor no de los que existen no resuelven las necesidades de lo que queremos analizar y eso es algo que nosotros trabajamos pues hace algunos años que hicimos esta evaluación con el agrobosque pero bueno tenemos ahorita una gran cantidad de indicadores que ustedes pueden echar mano de ellos para ir viendo un análisis de sustentabilidad bueno estos son los niveles en los cuales podemos hacer el análisis les decía puede ir desde la parcela hasta la región y bueno algunos de los indicadores ya por ámbito no los voy a mencionar todos pero por ahí ustedes tienen que determinar en la parte económica ciertos indicadores tenemos muchos les decía hace un rato para este ámbito pero así lo tenemos para el ámbito ambiental por ejemplo nosotros utilizamos índices de diversidad para determinar qué sistema puede ser con mayor valor en términos de la diversidad biológica o podrán usar cosas en suelos o podrán usar cosas en no sé en un montón de temas ambientales que pueden estar empleando para hacer ese análisis de sustentabilidad en lo social es lo mismo hay muchos índices ya que tienen que ver con analizar la sustentabilidad desde este enfoque social y luego entre los tres ámbitos en conjunto les puede dar esa evaluación de la sustentabilidad este marco también tiene algo interesante que pueden hacer una representación gráfica de los valores que ustedes van a analizar que puede ser esta gráfica de amniva o de tiene muchos nombres en muchos trabajos pero precisamente lo que tienen aquí es el indicador hacia arriba el valor máximo que puede tener ese indicador en el centro está el valor más bajo y ustedes al medir el indicador pues pueden estar teniendo ese valor y hacer como estos gráficos de amniva o de tiene otros nombres les decía y estar viendo cómo responde en términos de los indicadores y quién puede ser más o menos sostenible igual hay este otro esquema gráfico que pueden estar como sombreando en cuartos el valor que ustedes analizan de los indicadores y pues ahí les va dando más o menos cuál es el valor deseado el valor sombreado aquí es el valor óptimo el valor que uno quiere encontrar como máximo entonces mientras más sombreado esta representación el sistema tiende a ser mucho más sostenible y bueno hablando particularmente del análisis que hicimos en el agrobosca de piña ya les hablé de muchas generalidades pero qué hicimos nosotros en Jalisco con esta aplicación de la metodología de MESINS nosotros encontramos hace algunos años que algunos productores influenciados por algunos agrónomos de manejo convencional estuvieron pidiéndoles que hicieran modificaciones al sistema de agrobosque de piña esta representación que muestro en la diapositiva es más o menos el tradicional es solo una fracción de un agrobosque donde tratamos de hacer este modelo vertical y horizontal del agrobosque pero cuando nosotros vemos un modelo tradicional la piña está muy llena de plantas en la parte de abajo y pues tenemos una gran cantidad de sombra pero cuando la gente modificó el sistema porque empezaron a decirles que sembrados en surcos la planta de piña podría ser podría tener más rendimientos como si fuera una planta a pleno sol sin embargo pues esta forma de sembrar en surcos que les que les recomendaron hicieran empezó a generar también más problemas entre ellos el crecimiento de arbences y la necesidad del productor de tenerlas que quitar de forma manual o de forma química y eso generó un sistema modificado que a nosotros nos llamó la atención de analizarlo como para ver si eso de verdad iba a ser algo sostenible o deberíamos de mantener el sistema más tradicional entonces hicimos la aplicación del marco metodológico viendo el análisis en este sistema modificado y en el anterior que era un sistema tradicional igual hicimos nuestro modelo del sistema de piña este está más sencillo porque solo les estoy mostrando lo que es el sistema de piña y algunas otras pequeñas relaciones que hay con otros subsistemas pero la verdad es que aquí lo presentamos un poquito más sencillo de este sistema el tradicional y el modificado que nosotros estuvimos analizando vimos que había diferencias por ejemplo en el tema de la siembra en surcos que hicieron algunos productores y quienes mantuvieron el sistema de aglomerado del cultivo de piña o por ejemplo el número de jornales que la gente aplicaba en un sistema tradicional y el número de jornales que aplicaban en el sistema que modificaron y así hicimos una descripción de cada uno de estos sistemas precisamente para poder tratar de identificar qué puntos eran buenos o qué puntos eran malos en ambos sistemas para poder ver cómo íbamos a hacer ese análisis de la sustentabilidad afortunadamente también en este trabajo tuvimos que hacer una labor de conocer algunas formas de manejo o por ejemplo conocer cuáles eran los periodos de producción o cuánta producción tenía porque estos agrobosques habían sido pues no reconocidos nunca en el país y pues no teníamos información prácticamente de nada entonces tuvimos que trabajar hasta identificar cuántos individuos adultos juveniles adultos reproductivos y cuelos y toda esa información básica que no teníamos para estos lugares entonces tuvimos que trabajarle en ese tema de inventario para poder ir determinando los indicadores que íbamos a utilizar este gráfico son varios sitios de agrobosque en Jalisco y lo que se está viendo aquí es cuántos individuos adultos se tenían cuántos reproductivos cuántos retoños o cuántos cuántas reproducción de hijuelos se estaban obteniendo con plantas o incluso ver algunas áreas que tenían individuos muertos y debo de decirles los últimos sistemas o estas últimas columnas son los sistemas que tienen que ver con la modificación que se hizo o sea aquellos que ya no eran manejados de forma tradicional y que empezamos a ver que ya había afectaciones por esos cambios más en tendencia a la industria a hacerlos más intensivos y más como si fueran monocultivos ¿no? Bueno también tuvimos que identificar el periodo de producción de piña de una vez aprovecho la piña bajo este esquema se produce de abril a julio básicamente en la temporada hacia cuando va a iniciar las lluvias y luego durante las lluvias pero podemos tener algunas producciones hacia finales de año pero son frutas muy poca cantidad hacia final del año porque ahí vuelve a empezar la planta a la producción que va a ser del año siguiente bueno identificamos esos productos que ya les había comentado algunas prácticas de manejo que estaban en cierto sentido generando algún impacto como por ejemplo el riego artificial debo decirles los sistemas tradicionales no necesitan riegos artificiales a través de aspersión o de riego rodado o de nada de eso pero las modificaciones que empezaron a hacer pues si empezaron a implementar este tipo de sistema de aportar agua y la verdad es que eso no es necesario en un manejo sistémico como como abrobosque porque incluso empezó a generar algunos problemas de enfermedades por hongos que nunca habían sido reportados en estos sistemas bueno vimos también todo este trabajo del deshierve y como les digo el trabajo o la aplicación de las tecnologías son más locales no hay aplicación de maquinaria tractores o desgrosadoras aunque los sistemas modificados ya empezaron como a requerir ese tipo de 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 maquinaria pero al final de cuentas afectaron toda la producción y la y la quitaron ¿no? pues conocimos también que la gente hace un manejo de de huelos en Jalisco se tiene la idea por los productores que necesitan quitarle los huelos que crecen en la base de la de la infructesencia porque la creencia es que cuando se quita el fruto va a ser más dulce y pues que le da como más fortaleza a la planta para poder tener un fruto más adecuado ¿no? esto es lo que lo que la gente dice pero en Nayarit por ejemplo nadie quita los huelos y nadie le trabaja en esa práctica y el huelo se mantiene en la planta y al final de cuentas los huelos son más vigorosos cuando queremos obtener propábulos para extender superficies ¿no? de esto también un poco les hablé hace rato con la generalidad sobre los agrobosques la cosecha les digo va hacia el inicio de lluvias y durante el periodo de lluvias luego termina hacia agosto todavía ahorita podemos encontrar frutas pero ya son muy poquitas y la venta al menos en Jalisco es a tiendas de la región o el mismo productor las comercializa en algunos lugares sin embargo ahora se ha trabajado en la diversificación de productos y algunos productores en Jalisco están haciendo una bebida un ponche que le llamamos que es como una bebida del jugo de la fruta con un poco de alcohol para hacer como un digestivo como una especie de licor que se hace en muchos lugares y que pueden usar diferentes frutas y esto ahorita está siendo como más redituable a un productor para poder obtener más ingresos de la venta de la fruta en algunos lugares se hicieron plantaciones con hijuelos superficies muy pequeñas pero estos fueron los primeros esfuerzos de de extensión de los agrobosques cuando estuvimos trabajando con estos productores ¿no? esto es algo que nunca se había hecho y que pues logró a lo mejor unas pequeñas superficies de más a las que se tenían registradas hace 10 años atrás bueno parte del trabajo también es la extracción de madera muerta o de las las ramas o los árboles que caen durante la temporada de lluvias que se usan para la leña o para construir o para usarlos para algunos utensilios o algunas herramientas el mantenimiento de cercas esto es algo que algunos productores lo hacen en otros lados no se hace y los piñales son prácticamente un paisaje continuo o en lugares donde hay ganadería pues si se pone para evitar el ingreso del ganado porque este sistema en particular no tiene animales en el manejo excepto la fauna silvestre ¿no? bueno de esto les platiqué hace un rato los agroecosistemas se están perdiendo en Jalisco o lo que tenemos ahora es una serie de fragmentos pues muy aislados entre unos y otros y la verdad es que pues a lo mejor en un par de décadas si no cuidamos esto las vamos a perder ¿no? básicamente lo que nosotros analizamos en términos de los puntos críticos para los sistemas manejados o modificados perdón tuvimos una alta incidencia de plagas y enfermedades tenemos tenemos una afectación con el cambio de uso de suelo o sea la ganadería está impactando severamente los agrobosques hay cosas que son compartidas entre unos y otros pero estos puntos críticos fueron identificados para cada uno de los atributos sistémicos y basados en esto nosotros identificamos los índices que íbamos a digo los indicadores perdón que íbamos a emplear para hacer el análisis de la sustentabilidad en este sistema ¿no? básicamente por ejemplo aquí están los atributos los criterios de diagnóstico que les presentaba hace rato y en el en la columna del medio están los indicadores que nosotros elegimos prácticamente fueron 15 indicadores 5 por ámbito ambiental social y económico y algunos de ellos tuvimos que identificarlo que crearlos basados en algunos otros sistemas que nosotros veíamos como de referencia para poder hacer el análisis aquí porque les recuerdo este sistema no había sido estudiado no había información sobre ellos y pues tuvimos que basarnos por ejemplo en cafetales o en sistemas que creemos que son de similitudes a este al menos en estructura y funcionamiento pero que el cultivo es diferente entonces aquí están los diferentes indicadores que elegimos que tienen que ver con cuestiones económicas sociales y ambientales y pues empezamos a hacer ese análisis del indicador algunos valores los tomamos de de numéricos pero otros también pueden ser en una clasificación más cualitativa pueden ser por ejemplo el el valor que yo quiero obtener puede ser muy alto o muy bajo y luego ahí hay una escala pero por ejemplo el acceso a crédito que era un un indicador que 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 empleamos para poder determinar si los productores tenían incentivos para seguir manteniendo ese sistema y pues al menos pusimos uno porque nunca ha habido un apoyo a productores de este tipo para poder mantener este tipo de sistema entonces dijimos con que con que al menos salga uno con con un acceso a créditos o a seguros para mantener el sistema nos daríamos por por bien servidos y la verdad es que pues curiosamente ningún productor tiene como beneficios hacia este sistema como lo pueden tener hacia otros sistemas productivos como café como cacao o como o algo similar a este entonces básicamente hicimos como ese valor óptimo que queríamos encontrar en el indicador que estamos usando y fuimos calificando el sistema tradicional con respecto a ese máximo y a ese indicador y al sistema modificado entonces estas dos columnas que están aquí de tradicional y modificado son los valores que nosotros fuimos obteniendo respecto de ese análisis del indicador para saber cómo se estaba manejando el sistema y bueno aquí están básicamente cada uno de esos indicadores los fuimos desagregando para que ustedes los pudieran ver y pudieran ver ese valor que nosotros pusimos y cuál fue como el criterio que utilizamos o sea por ejemplo en el de crédito y seguro dijimos a ver productor tú qué desearías al menos tener dinos qué quisieras en términos de acceso al crédito y el bloque dijo bueno pues si tuviera algún aunque sea un beneficio de crédito de seguro para mi sistema estaría bien y la verdad es que les digo la calificación ha sido como pues muy mala porque nadie tiene acceso a esto adopción de tecnologías en el tema económico pues hicimos estos análisis de costo-beneficio o beneficio neto del sistema y la verdad es que los sistemas modificados pues ni siquiera obtienen beneficios sino que por el contrario en ese momento que hicimos la evaluación prácticamente desaparecieron y ahorita hay parcelas hay lugares donde había agrobosque que ya no tienen más que los árboles todo prácticamente todo lo demás se perdió y el lugar es solo un área como con bosque evaluamos por ejemplo la calidad del fruto y si ustedes se fijan las flechas que yo veo amarillas tal vez ustedes las ven igual y las otras son como anaranjadas los sistemas modificados tuvieron las calidades del fruto mucho más bajas entonces las modificaciones al sistema si tuvieron repercusiones respecto de algunos indicadores que se mantenían pues muy estables con el manejo tradicional la demanda de fuerza de trabajo mientras más los productores sembraban en surco más necesidad había de emplear mano de obra para limpiar las arbences o para quitarlas incluso el uso de herbicidas y el uso de desbrozadoras para eliminar esa arbence y pues eso generó que prácticamente los individuos de piña murieran con relación a la densidad de plantas pues sí inicialmente los sistemas modificados parecía que incrementaron el número de individuos pero luego los problemas con los agroquímicos y las desbrozadoras prácticamente eliminaron toda esa densidad de plantas con relación a la dependencia de insumos pues prácticamente los sistemas tradicionales no ocuparon nada mientras que los sistemas modificados requerían de más de más trabajo de más de algunas herramientas y la verdad es que pues prácticamente destruyeron ¿no? vimos cosas como el tema de esperanza de vida esto es un tema importante encontramos que en estos sistemas y como en otros sistemas que estamos viendo hoy en día con los sistemas agropecuarios o de la agricultura mantienen los sistemas los adultos mayores personas de más de 60 años que siguen trabajando en eso pero ya no hay un reemplazo generacional de los hijos de estos productores para seguir trabajando con el sistema ¿no? entonces la verdad es que hay como una calificación bastante negativa para el sistema modificado mientras que para el sistema tradicional pues seguíamos teniendo valores como muy importantes ¿no? por ejemplo usamos el número de especies que se usaban para sombra encontramos por ahí en los años en los que hicimos este trabajo una referencia de un cafetal en Guerrero y dijimos bueno pues usemos ese porque pues acá no conocíamos nada con piña y en ningún lugar había como eso ¿no? ahí tuvimos todavía valores muy similares entre un sistema y otro porque prácticamente se eliminó la piña pero la estructura de leñosas casi se quedó estable ¿no? el número de limpias o porcentajes de ganancias esos son de los indicadores o el rendimiento del sistema y como pueden ver los sistemas tradicionales mucho más productivos con más rendimiento que los sistemas modificados ¿no? entonces básicamente hicimos el análisis de estos 15 indicadores tuvimos como esta evaluación este es el estos son los valores de los 15 indicadores para cada uno de los sistemas el rojo punteado es el sistema modificado y el verde es el sistema tradicional si bien es cierto también hay algunos indicadores que están mal evaluados para el sistema tradicional pues tiene que ver con la elección que hicimos de ese indicador ¿no? pero prácticamente en los sistemas tradicionales fueron los mejor evaluados y nos dio un indicio de cómo era pues esa sustentabilidad en el sistema tradicional respecto del sistema modificado y esta tabla de alguna forma resume de manera cualitativa la calificación de los atributos sistémicos en esos criterios de diagnóstico y en esos indicadores que les mostré hace un momento y que nos dice cómo está calificado el sistema tradicional que su calificación va de media a alta en cada en los indicadores medidos mientras que en el sistema modificado va de media a baja y eso nos dice que los sistemas tradicionales que tienen siglos y posiblemente milenios de manejo son mucho más sostenibles que cualquier acción de modificación que hagamos para estos sistemas porque en cierta forma estamos con modificaciones hacia tendencias más industriales pues modificando el sistema que está adaptado a lo mejor a poco trabajo a que se maneje más desde el punto de vista pues sistémico del agrobosque y que cualquier pues modificación que podamos hacer en este tipo de cosas seguramente va a tener repercusiones para el deterioro de los agrobosques ¿no? Entonces es una forma en la que nosotros pudimos mostrar que para sistemas como estos ese manejo tradicional ha mostrado a través del tiempo que así debería ser el manejo sin pensar en la intensificación o en la modificación para una forma de manejo como esta bueno yo traté de apurarme mucho para ver si hubiera alguna pregunta les agradezco la que hayan que me hayan aguantado no sé cuántos quedaron pero pues muchas gracias por su atención no sé Miguel Muchas gracias Jesús siempre es muy refrescante regresar a estos sistemas tradicionales de producción y me ha encantado la forma en que has presentado la evaluación de la sustentabilidad es muy ilustrativa para los muchachos bueno tenemos un público amplio entiendo que son investigadores son estudiantes de posgrado y de licenciatura también dado que es una clase de la maestría tenemos aquí algunas dudas de los expertos me gustaría dar paso a una ronda de los estudiantes primero vamos a darles prioridad a los estudiantes que se manifiesten por favor y que hagan llegar sus dudas pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo a vivo a vos como ustedes deseen tal vez Miguel hay un par de preguntas en el chat no sé si mientras se animan sí mientras se animan los estudiantes podemos leer algunas preguntas que tenemos aquí el doctor Luis Alfredo Rodríguez Larramendi dice que se ha realizado una investigación ecofisiológica para conocer las respuestas fisiológicas del cultivo de piña teniendo en cuenta precisamente lo que comentas de que la piña se siembra se siembra a pleno sol no hemos realizado un trabajo como ese debo decirles que nos enfocamos mucho a todo ese trabajo de conocer el manejo la estructura como esta parte más de la base del conocimiento del sistema y nos hace falta mucho trabajo ese es un tema que yo creo que es súper interesante no lo hemos trabajado incluso aprovecho hay otra que tiene que ver con el tema de genoma yo traté de hacer en mi tesis de doctorado un análisis de la diversidad genética pero el tiempo no me dio para hacerlo quedó una parte ahí de muestreo pero son dos temas me parece la parte ecofisiológica y el conocimiento de la diversidad genética muy importantes que necesitamos trabajar antes de que desaparezcan vale pues ahí está la oportunidad para las colaboraciones en ecofisiología maravilloso el doctor Rubén Martínez nuestro compañero de trabajo dice gracias Jesús después de conocer los cultivos de piña en Huimanguillo Tabasco lo que presentas aquí son geniales las fotos son muy ilustrativas ya que algunas se observan árboles con troncos gruesos cubiertos con otras plantas que seguramente fueron del bosque original no recuerdo si ya lo mencionó pero podría indicar si las pistas o información que sugiere hace cuánto y cómo se inició esta forma de cultivo de la piña dentro del bosque si nosotros creemos y bueno yo creo que el sistema fue desarrollado hace les decía yo hace siglos al menos 300 les digo yo pero yo creo que este este esquema tiene mucho más antigüedad y debo de decirles que el este sistema de producción de piña es 200 años más antiguo que los sistemas de cultivo a pleno sol la piña cultivada a pleno sol con las variedades mejoradas llegó a México por ahí de los años 1925 la década de los 30 el siglo pasado este sistema está aquí desde antes de que llegara a los españoles creo yo entonces yo creo que la gente que lo desarrolló de alguna forma lo trajo de un lugar donde se cultivaba así y solamente pudo haber sido de América del Sur y eso fue hace hace muchos siglos creo yo entonces no no hay incluso no hay evidencia de nuevas plantaciones en esquemas de agrobosque las que hemos hecho nosotros son 5 hectáreas por ahí pero pero en lugares donde ya están los árboles y solo metimos el componente cultivo piña pues en este caso manteniendo la misma variedad de español del complejo español la roca excelente pues muchas gracias si son cultivos de mucha tradición por ahí por esa región uno de nuestros estudiantes de la maestría Emanuel Romero nos pregunta en su experiencia cuál es la percepción del productor ante el ingreso económico y la perseverancia del agrobosque si miren es algo muy muy curioso los productores quieren seguir manteniendo su sistema en Jalisco al menos se paga muy bien por esa piña los precios incluso se equiparan a la piña convencional o casi mejor pero tenemos una producción muy pequeña en Nayarit si hay problemas la gente sigue manteniendo su agrobosque pero allá los precios y va a parecer como un disparate lo que les voy a decir pero allá una fruta llega a pagarse por un peso si no es que por menos de un peso y la verdad es que el productor sigue manteniéndola el sistema aun cuando no tiene casi ingresos de eso ¿no? ahí yo creo que es también algo que necesitamos trabajar y yo creo que la academia puede hacer mucho en ese sentido de buscar esas formas alternativas de a lo mejor no vender la fruta en fresco sino tal vez transformarla una piña deshidratada una mermelada no sé otro valor relacionado con la fruta para generar mayores ingresos desafortunadamente como no es un área que yo trabajo a lo mejor no hemos hecho mucho en ese sentido pero por ahí necesitamos como esa colaboración o ese trabajo más de la multidisciplina para trabajar temas como este sí definitivamente es súper interesante eso que comentas porque es una de las problemáticas más identificadas aquí en la región de Chiapas donde trabajamos que hay muchos productos que se les puede dar un valor agregado y que existe el potencial entonces yo creo que es una línea de trabajo que tenemos que abordar en conjunto todo muchas gracias otro de nuestros estudiantes de la maestría o el Octavio nos pregunta cuál es la percepción y el compromiso que tienen los productores en cuanto a seguir produciendo tradicionalmente pues te decía la gente lo sigue haciendo salvo algunos que sí fueron pues de alguna forma contagiados con que la piña sembrada como si fuera pleno sol iba a rendir más la verdad es que perdieron los piñales pero pues siguen siguen tratando de mantener esa forma tradicional de cultivo afortunadamente todavía tenemos los productores ahí y pues están haciendo cada vez más grandes entonces tenemos que trabajarle por ahí en el reemplazo generacional o en apoyarlo a través de algunos proyectos de instituciones ajá una pregunta relacionada justo con esto que estás diciendo con la edad de los productores Alejandra Castillejo Sota de nuestros estudiantes de la maestría pregunta cuál la visión de los productores de piña puesto que son personas adultas y si seguirá el sistema o piensan que terminará el sistema de agrobosque dígoles pues digo es es como complicada porque tiene que ver obviamente con ellos pero si hay si hay áreas que estamos perdiendo esa es una realidad afortunadamente en algunos casos pues los hijos están como retomando pero no tienen como esa misma como relación con el sistema en algunos casos por ejemplo hay hijos en la región donde en Jalisco que se fueron a Estados Unidos ahora ya regresaron después de 40 años se están haciendo cargo del sistema pero pues corremos el riesgo de que puedan desaparecer eso siempre va a estar como latente ¿no? Sí es súper interesante las áreas de oportunidad que se van identificando estas áreas de oportunidad surgen dada la profundidad de investigación que han hecho ustedes ¿no? para conocer los sistemas exactamente este otro de nuestros estudiantes Eliazar Elías quiere participar de viva voz adelante Eliazar por favor Eliazar Eliazar doctor buenas tardes este Jesús Juan Rosales es un gusto escuchar su presentación tocó usted un punto muy importante que estuvimos discutiendo en la maestría traspato traspato familiar entonces dentro de su terminología o las presentaciones que presentaba nos preguntamos ¿por qué es importante estudiar el traspato familiar? entonces queda la pregunta respondida desde el punto de vista que todas las cuestiones culturales de manejo de un sistema se han venido mejorando o determinando a través del tiempo entonces ahí en la presentación de la parte productiva de la piña en el sistema agrobosque nosotros los agrónomos yo soy agrónomo queríamos mejorar ese sistema y pues ahí quisieron ordenar o reordenar el agrobosque y pusieron surcos o quisieron eliminar ciertas plantas de piña ¿qué sucedió? usted mencionó bueno pues al dejar los surcos crecieron las arbences y pues ya el productor hizo meter agroquímicos para el control de las arbences luego le metieron riego y empezaron a causar hongos enfermedades fungicidas bueno entonces utilizar fungicidas el productor en ese sistema en la parte de la materia que nos está dando el doctor Miguel Prado hablábamos de las condicionantes del flujo de energía entonces desde el punto de vista agropecuario podemos decir vamos a mejorar las cosas pero desde el punto de vista de sistemas o de agroecosistemas no estamos con la seguridad de que lo vamos a hacer entonces en ese sentido la pregunta sería para el productor ¿es importante la producción de piña o la productividad o el complejo de productividad del sistema agrobosque? sí para los productores acá es importante todo de hecho yo lo mencioné por ahí en algún momento nosotros realmente desde el desde como la academia y en el análisis que empezamos a hacer creíamos que solo era piña en realidad cuando estuvimos ya trabajando con ellos no solo es piña hay hay 20 otros más productos o incluso no productos tangibles sino cosas que tienen que ver como más de la emoción y del gusto por estar ahí que el productor considera entonces no es solo piña sino hay muchas otras cosas que no estábamos nosotros como visualizando inicialmente entonces digo hay hay muchas cosas que se pueden hacer ahí el tema de la modificación no debe ser tan como tan rápida porque pues nosotros vivimos deterioro del agroecosistema hay sitios donde ya no hay nada del original sistema tradicional de agrobosque de piña entonces yo digo yo creo que es todo debe ser todo y finalmente pues la gente tiene que tiene que comer tiene que ganar de ahí aunque pues hay hay productores que no no todo viene de eso de su sistema vaya tienen otra actividad y por ahí entre todo complementan y satisfacen todas sus necesidades vale muchas gracias Jesús otra de nuestros estudiantes de la maestría Martíbel Sarmiento nos pregunta que si han realizado alguna investigación orientada a comprobar si la práctica del manejo del cultivo como el desaige interfieren realmente en la calidad de la piña si no hemos hecho no hemos hecho ningún trabajo debo decirlo pero nosotros comparamos las frutas de Jalisco con las de Nayarit donde las de Jalisco se quitan los hijuelos y en Nayarit no lo hacen la verdad es que no parece a como a esta percepción que tuvimos de los frutos que tuviera un efecto realmente yo creo que tiene que ver más con que a lo mejor en Jalisco al quitar el hijuelo pues también mantienen no sé un individuo que va a establecerse y va a estar manteniendo la población pero no no hicimos análisis y no vimos que hubiera como efectos de calidad entre donde se hace la práctica y donde no se hace un área de oportunidad más hay como muchas cosas que hacer en este tipo de sistema que interesante no sé si había más alguna pregunta algún comentario si acuérdense que este sistema nadie lo había estudiado no no sabíamos nada sobre él si en este sentido el libro que ustedes escribieron de experiencias de sistemas agroforestales en México me resulta un poco inquietante porque abre la puerta como para empezar a ver otros sistemas de producción en México que no hemos catalogado como sistemas agroforestales que están ahí que tienen una tradición amplia pero que no nos hemos metido a investigar en ese sentido quisiera que que nos hablaras de esta oportunidad que tenemos aquí en el sur de México para explorar estos sistemas de producción si tú has visto algo por acá interesante o algo así que nos puedes comentar de esto bueno digo yo yo creo que hay como esa oportunidad miren el hecho de que hoy por ejemplo yo esté hablando sobre este tema es porque yo creo que hay mucha gente en muchas regiones del país que está trabajando con estas temáticas pero que no nos visualizábamos como como quien está aportando en el tema de la agroforestería porque tradicionalmente eran vacas y café y no quiero no quiero como hablar mal sino me parece que ese durante varias décadas fue el enfoque de la agroforestería muchos temas muchos estudios sobre café muchos estudios sobre sistemas silvo o agro silvopastoriles y como que no había más de agroforestería y yo creo que tú lo decías también al principio ustedes ven muchas formas por ejemplo de palmas con con combinaciones de cosas nosotros las tenemos en Jalisco y nadie las ha trabajado digo nosotros cuando vamos a la playa vemos ese complejo de palmares con vacas palmares con hortalizas palmares con plátano palmas con papayos o sea hay un complejo de agroforestería ahí que sabemos que está pero que nadie ha trabajado y me parece que ustedes tienen mucho de eso también y que a lo mejor porque como no son vacas y no son café nadie las nadie las voltea a ver pese a que ahí están pues lo mismo nos pasó con el agrobosque de piña yo soy de de aquella región y yo conozco que la piña se produce así desde que era niño y el interés me surgió ahora de viejo decimos decimos acá porque pues me di cuenta de que nadie está trabajando con eso no no conozco mucho para aquella región digo si yo he ido a Chiapas un par de veces han sido muchas y una es cuando ustedes me aceptaron ir a presentar allá esto este pero bueno yo creo que hay hay un área de oportunidad grandísima y bueno los estudiantes del programa van a tener como como mucho mucha tela para sacar retazos ahí de estar trabajando con la agroforestería y ojalá que estén emocionados para hacerlo si esperamos que sí la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo grande por motivarlos y en ese sentido no de identificar sistemas de producción que ya están ahí pero en el sentido de innovación también de lo que crece naturalmente aquí en Chiapas y que no se está aprovechando y que tiene un muy alto valor pues económico cultural yo creo que hay muchas formas de producción que se pueden innovar usando este pues aprovechando las características ambientales de estos sistemas que son muy bondadosos que ya los quisiéramos en Jalisco esta cantidad de lluvia que tienen por acá bueno ¿hay más alguna pregunta? te iba te iba a hacer un comentario Miguel bueno a todos el trabajo este sobre el agrobosque yo lo he presentado en un evento que tiene que ver con piñas pero la piña a pleno sol y la verdad es que pues uno se mete como entre las patas de los caballos ahí con con puros piñeros y curiosamente el hace cuatro semanas tres semanas me contactó una persona de Costa Rica donde tenemos las producciones de piña más convencionales llenas de agroquímicos las más ricas de agroquímicos de todo el planeta y están como interesados en en generar un manejo más de agrobosque de de los piñales en Costa Rica y allá es la gente más como más renuente hacer cambios en los sistemas pero afortunadamente ahorita hay ahí otra otra persona que tiene como ese interés porque me parece que es la tendencia ahora ya no podemos seguir siendo tan convencionales con tanto uso de agroquímicos y con el modelo tan productivista porque pues algunas cosas están estamos estamos mal pues nosotros por ejemplo tenemos ahora un serio problema con el uso de herbicidas en la agricultura de la región y ya lo traemos en sangre o sea los niños los hombres las mujeres todos estamos llenos de herbicida y nadie estamos diciendo nada y al rato vamos a tener problemas y enfermedades porque pues hemos hemos aguantado ese modelo de producción yo entiendo hay que comer y seguimos comiendo pero pero de esta forma no creo que vayamos a aguantar mucho ni quien viene detrás de nosotros ¿no? Sí bueno pues ahí está el mensaje para la para la conservación ¿no? si era sorprendente un reportaje que vimos de Autlán ahí como los niños ¿no? tenían un alto contenido de insumos tóxicos porque las escuelas en el mentidero en el chant que hay en estos lugares este tenían pues estaban embebidas en estos campos de producción de muy altos insumos ¿no? seguramente que eso pasa también aquí en la región frailesca la diferencia es que no se ha hecho una investigación acá ahora estamos trabajando con una investigadora postdoctoral para trabajar con aves la contaminación aquí en la en la zona frailesca medida a través de las aves ¿no? que son un indicador que se desplaza a grandes distancias y que nos puede dar una idea cómo está el acento aquí claro bueno yo quiero preguntar algo mi nombre es Carlos Farafán no sé me permite si por supuesto algo similar en que tenemos vivimos ya como dentro de la mancha urbana pero tenemos a lo mejor tuvimos la oportunidad y tenemos espacio digamos yo tengo un cuarto de hectárea más sin embargo mi origen al inicio al inicio cuando llegué aquí fue sembrar árboles y pues vaya tengo una zona bastante llena de árboles pero siempre me ha dado curiosidad al igual que a otras personas que yo conozco oye pero que puedo sembrar en espacios no como lo que veo que hablan manejan ustedes pero si en espacios pequeños pero que tienen bastante sombra entonces yo no he tenido bastante o información al respecto y no sé si aquí a través de ustedes del doctor José Jesús Juan alguna información donde comunicarme porque si no lo que hay son espacios o patios abandonados y hay gente que a mí me ha preguntado oye pero que puedo sembrar porque la otra es tirar los árboles lo cual yo siempre he dicho y concordamos que no pues mira en Agrobosque tenemos al menos tres cultivos café piña y cacao digo no sé si se dé allá por las condiciones pero pueden ser tres cultivos muy interesantes vainilla eso sí ya lo he visto y dónde me podría acercar no sé si tanto usted doctor o los demás que están acá como para intercambiar ideas experiencias con relación a esto bueno yo con todo gusto no sé si copiaron mi correo o no sé si lo puse pero pero tengo ahí un correo digo Miguel lo tiene nos puede creo que no lo puse Miguel puede puede pasarles el contacto se los van a estar en el chat para cualquier cosa sí perfecto mejor compañero Carlos pues puedes acercarnos a acercarte con nosotros también a la a la ingeniería agroforestal yo creo que aquí hay doctores expertos con mucha experiencia en trabajo de sistemas agroforestales de huertos familiares mesoamericanos que con gusto podemos colaborar para cualquier idea de acuerdo entonces ahorita al final vemos cómo nos comunicamos ya directamente por supuesto claro que sí bueno y agradecerle de parte mía al doctor porque para mí es un tema nuevo ni siquiera sabía lo he escuchado la frase agroforestal sé que los que están aquí conectados la mayoría debe saber el tema pero interesados por lo de huertos urbanos también me llamó la atención me llegó la invitación y con gusto y agradecerle lo que compartió con nosotros muchas gracias Carlos estamos abiertos a intercambiar información y establecer las colaboraciones necesarias muchas gracias por estar aquí por acudir al llamado bueno alguien más tenemos tiempo para algunas preguntas comentarios bueno pues entonces Jesús te agradezco infinitamente la verdad es que es muy enriquecedor tenerte por acá espero que haya sido muy ilustrativo para nuestros estudiantes también y para todo el público que nos acompaña esperemos que no sea la última vez y ojalá podamos colaborar en cosas más concretas más adelante a mí me encantará hacer cosas por allá y tú que no conoces a Chiapas pues te vamos a traer más frecuentemente muchas gracias a ustedes y la verdad es que algo que poco dije también en la red de sistemas agroforestales de México es bueno ahora somos un montón de gente en esto tomen ahí la de que podamos estar colaborando hay muchos investigadores en diferentes sistemas digo Michelin Cariño que trabaja con los oasis en la Baja California la verdad es que es un tema créanme a mí me apasiona escuchar a a Michelin Ana Isabel o sea la verdad es que tienen cosas bien interesantes que también poco conocemos entonces hay mucha gente que está trabajando en el tema y que podríamos estarnos vinculando y incluso con ustedes digo no conocemos a todos y los trabajos que hacen pero seguramente hay muchos trabajos interesantes allá claro que sí ya vamos a estar cooperando ya están en la lista Michelin y Ana María Isabel Ana Isabel pues vamos a ver irles buscando espacio y por supuesto cuando tengamos las conferencias ahí te hacemos a ver te invitamos también y claro es una oportunidad grande estar en la red también de sistemas agroforestales bueno pues ha sido un placer muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a todos los asistentes cuando tengamos otra conferencia les estaremos haciendo saber por las redes sociales y por las vías de comunicación oficial de la universidad entonces bueno pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias Miguel Miguel Ángel doctor Luis Alfredo muchas gracias a todos por haberme aguantado gracias doctor de verdad que muy interesante ya no preguntamos más porque quedó muy claro y algunas preguntas se fueron resolviendo conforme se fue desarrollando otras preguntas entonces al menos de mi parte muchas gracias por compartirnos su experiencia gracias a ustedes por invitarme muchas gracias te agradecemos de verdad que hayas regresado acá al menos de manera virtual esperamos que cuando pase la pandemia pues te podamos tener de nuevo por acá ya presencial y bueno pues me llevo una excelente impresión como aquella vez en nuestro primer evento por ahí estamos como que tratando de organizar otro evento esta vez te prometo que ahora va a haber memorias esta vez y y bueno pues con gusto con gusto este veo ahí que hay una una oportunidad de retomar la colaboración y y y algunas cosas en lo que podamos nosotros pues hablar este aquí estamos para lo que necesite un abrazo igualmente un abrazo a todos gracias saludos excelente tarde y y y y y y y Sí, sigo aquí Acabo de escribir En el chat para Carlos Carlos, ¿nos escuchas aquí todavía? Sí Te acabo de enviar el correo Donde nos puedes contactar para mayor información No sé si Bueno, aprovechando, perdón Si podías, no sé Compartirme tu número de teléfono De una vez lo guardo Claro que sí A ver Ya lo escribo aquí, 561 565, 4754 Por supuesto, aquí está A un ratito más te timbro Para que me pudieras, por favor, de registrar Mi número, Carlos Barfán es mi nombre Claro Aquí en Tufla Y inicié la maestría ahí Con ingenierías también Me llamó la atención Por eso me lo mandó en la invitación el doctor Carrillo Entonces Ya me habían dado la referencia La gente del sindicato académico Me habían dicho de Miguel Salas Entonces, bueno, pues Por lo menos En ese camino me habían dado la referencia Y yo, por ejemplo Alguna vez saludé al doctor Marramendi Porque Por cuestiones sindicales Me toca ver la parte administrativa Entonces Pero tengo la inquietud Por eso ya estoy en esta maestría De huertos urbanos Con proyectos huertos urbanos Pero sí me llama la atención Hay gente que tiene bastante espacio En zonas cercanas O aledañas a Tufla Y a mí me preguntan Oye, pero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahorita que me llamó la atención Porque muchos tenemos Me incluyo yo Tenemos mucha sombra Ya de árboles Que sembramos De algunos años Entonces, ahorita Copio tu número Y te mando un mensaje Para que ya estemos en contacto Carlos, pues con gusto Con gusto También estamos a tu disposición Para lo que necesites Por ejemplo, en Cuba Hay mucha Hay una experiencia Muy interesante Sobre huertos urbanos Ok Hay un programa Yo te sugiero que trates de Y hay publicaciones Muy interesantes Hasta manuales Libros Hay un programa nacional Que estuvo en un momento Hasta dirigido Directamente por el presidente De la república Que es un programa Se llama agricultura Urbana Se llama así Agricultura urbana Y es un programa Que tiene Al momento de yo salir para acá Tenía alrededor de Veinticinco subprogramas Pero cuando te digo Subprogramas Implica Producción de hortalizas Patios Traspatios Organopónicos Huertos Producción de flores Producción animal Conservación de suelo Es decir Es Es inmenso Por ahí Por ahí Creo que Hay un